Después de protagonizar arriesgada sesión fotográfica con su novio y someterse a una cirugía plástica, Bridget Bozzo causa revuelo y es que en redes sociales publicó una prueba positiva de embarazo, desatando los rumores que espera a su primer hijo. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la estrella de televisión compartió una imagen en la que mostró un test de embarazo que arrojó que tenía al parecer más de tres semanas de gestación. Guachito sentenció a la actriz como descripción de la publicación, la cual acompañó con una serie de emojis en forma de corazón, caritas al borde del llanto y tapándose la boca por la emoción. En cuestión de minutos, el posteo de Bridget Bozzo dejó sin palabras a sus fieles admiradores, quienes viralizaron la imagen en varias cuentas de la red social, donde se desbordaron en toda clase de reacciones. Y es que algunos seguidores se dijeron incrédulos ante el posible embarazo de la actriz, mientras que los más emocionados felicitaron a la pelirroja y a su novio, Conrado Villagra, por la presunta llegada de su primer hijo juntos. Otros dieron por hecho el embarazo e indicaron que sería un bebé hermoso. ¡Qué bella noticia! ¿Será cierto? No lo puedo creer, tengo mis dudas. Muchas felicitaciones, guachitos. Será un bebé precioso como la mamá. ¡Qué buena, nueva! Lo mejor para los tres. Crece la familia. Estoy impactada. Fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales. Hasta el momento ni Bridget Bozzo ni su pareja Conrado Villagra han dado más declaraciones al respecto, por lo que se desconoce si la actriz está embarazada o fue otra broma para sus fieles admiradores. No sería la primera vez que la actriz juega con esta clase de noticias. Hace unos meses grabó un video para su canal de YouTube en el que también le entregó a su pareja una prueba de embarazo a su novio, pero ante la efusiva reacción del modelo terminó por destapar que todo era una broma.